De un lado estamos nosotros, y del otro lado, estás vos, estás vos. En el medio, todo lo demás. Eso es comunicación de punta a punta. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Daniel D. Producciones presenta Mano a Mano con Montserrat en su séptima temporada. Dos veces nominado al Martín Fierro por Mejor Conducción y Mejor Producción de Radio Nativa Digital. Una charla íntima con un invitado de lujo durante 60 minutos. Mano a Mano con Montserrat. Conduce Alfredo Montserrat. Locución comercial, María del Carmen Ramírez. Muy buenas noches. Programa número 307. 707, séptima temporada. Nos pueden ver y escuchar por radiosónica.com.ar y en un rato en las redes, en todas las redes va a estar. Si quieren comunicar con nosotros durante el programa, nos pueden, por WhatsApp, pueden dejar un mensajito al 11-22-62-7728. Sale ahí en el grafo abajo. Yo no lo veo porque soy grande, pero sale, sale. Bueno, vamos a tener un Mano a Mano con un actor joven de larguísima trayectoria. Se ha destacado en cine, televisión, teatro. Nació un 16 de agosto en Lomas de Zamora. Mirá vos donde llegaste. Ha sido nominado a todos los premios y ha ganado varios de ellos. Los premios ACE, Florencio Sánchez, María Guerrero y otros más. Aprovecho acá para decir que volvieron los María Guerrero. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hasta hace muy poco, no, no, está todavía haciendo, iba a decir que otra obra que estabas, la obra que estabas haciendo, está protagonizando un personaje maravilloso, La Pipa de la Paz, junto a otra grande, Betiana Blum. Y también tiene algo para contarnos, una primicia, terminó una película, todo eso y de mucho más, de mucho más vamos a hablar con este amigazo que nos conocemos hace varios años. No nos vemos tanto, pero nos conocemos en mucho tiempo. Bueno, vamos a recibir, a ver la hinchada con un fuerte, fuerte aplauso. A ver, la hinchada primero, a ver, si hay aplausos, ¿sí? Al señor Sergio Zurbaco. Muchas gracias. Sergito, ¿cómo estás? Bien, gracias Alfredo por la invitación, nos las debíamos hace un montón. Hace rato. Creo que hace rato que nos llamamos. Ya vamos brindando por la vida, por vos, por todo, por la vida primero. Exactamente. Por la salud y por la amistad y bueno, el trabajo y todo. Todo, por todo. Por todo. Tenés una trayectoria larga de más de 20 años. 30. ¿30 tenés ya? 30, ya son 30 años de trayectoria. 30. Yo pensé que era menos. No, empecé a, claro, empecé a los 18 y... Ahora te echabaste. Yo no quise decir el año, ya te echabaste. Yo no tengo problema. Bueno, contame cómo viniste haciendo esta carrera. Bueno, inevitablemente mi padre era docente de cine, documentalista, era, bueno, era, qué sé yo, trabajaba en lo que tiene que ver con video, tenía su productora de cine y televisión. Yo trabajaba atrás de cámaras, mi primera profesión es camarero, fue editor, mi hermana fotógrafa, mi mamá pianista, mi hermano cineográfico. Entonces, de alguna manera, mi viejo siempre incentivó de muy chico todo lo que tiene que ver con el juego, el arte, hacíamos funciones de títeres, hacíamos personajes. Mi viejo fue un tipo maravilloso porque te enseñaba a pensar, a imaginar, a jugar y eso caló mucho en mí. Apoyado por, bueno, por mis hermanos más grandes que yo, también, soy el más chico y de alguna manera el más mimado, el más consentido, el más acompañado. Eso hizo como mucha, mucha mella en mí a la hora de, nada, tener el apoyo de toda la familia a meterme en una carrera difícil que cuesta muchos años en poder vivir de ella. Claro. Y me han ayudado y bancado mucho tiempo, en el sentido de, a nivel emocional, el apoyo. Pero bueno, nací un poco por ahí y yo empiezo a estudiar teatro porque tenía una novia en la de Alejandra Aguero y fui ahí a ver qué pasaba. Y de repente me encontré con docentes maravillosos, la tuve a Alejandra como maestra, la tuve a Samek, la tuve grandes, a Luciano Suardi, bueno, Eduardo Rivo, un gran docente que ahora no está entre nosotros. Bueno, muchos, 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 y muchos compañeros que hemos salido de ahí, que hoy día los veo y admiramos cómo hemos crecido en todo este tiempo. Pero bueno, un poco fue eso, un poco también estar con el maestro Aleso, estar unos meses con él trabajando, y así uno va haciendo, uno aprende haciendo. Sí, ¿cuál fue el primer laburo que hiciste? ¿Te acordás? Mirá, el primer laburo, así que vos digas, bueno, tiene cierta, me acuerdo que hice, había un programa llamado Cable Canal en América 2, en América 2, y yo entré como extra junto con un amigo, Pablo Tagliani, otro actor, entramos como por un capítulo y terminamos estando como el resto de la temporada, y era con Juan Carlos Mesa, era con un montón de actores. Ah, mirá qué bueno. Claro, era Cable Canal, que era la continuación de Mesa de Noticias, pero en América 2. En América. Empiezo ahí como, digamos, haciendo algo. Después protagonizo con 21 años una película que se llamaba 24 horas algo está por explotar, con Mausi Martínez, con Julieta Ortega, también estaba Rubén Rada, Cthulhu, el gran Cthulhu, gran compañero, inclusive yo era un pendejo ahí, y Cthulhu me ayudó un montón a la hora de entender muchas cosas de la profesión, ¿no? Del rodaje, de ser, de ser protagónico de una película. Era un poco más coral, pero toda la historia era a través de mi personaje. Y a partir de ahí arranqué, cuando tenés un primer pasito, ya el representante que vas a buscar te da bola, y vas a los castings, bueno, los primeros castings que había en esa época, nos íbamos, tomamos el 15 con un grupo de amigos y nos íbamos allá a... A Lomas. No, lo que era Sonotex, en Martínez. Ah, sí, claro. A Cercásti, a Baires, digamos, éramos muy chicos y lamentablemente el resto quedó, ¿viste? Los compañeros van quedando en el camino y algunos continuamos. Y otros no. Y otros no, pero también por, también esta cosa que la vida te da, que a veces tenés más necesidades, tenés que elaborar otra cosa y tenés que mantener una familia y bueno, uno que... Nada, la vida. La vida y un factor suerte también a veces. Sí, no, suerte mucha. Y bueno, yo creo que se nace marcadito, para más, para menos, pero... Puede ser, igual yo... Marcadito en el sentido de que este va a ser. Tienes razón. Porque yo creo que actor se nace. Sí, pero tenés que tener disciplina, porque con el talento no basta. Y sí, claro, y las escuelas valen también, prepararse, escuchar a los buenos maestros. Hoy que no hay casi nada de eso, hay muy pocas. Claro, entonces, pero yo creo que se nace. Puede ser. Y además, además... En el ADN lo tengo. Es más, me llamo Sergio por Sergueyo Zdrasov, que es un títerer ruso, muy conocido, fue un capo de lo que es marionetas y títeres. Mi viejo me puso por Sergueyo Zdrasov. El nombre de él. Sí. Bueno, contame la actualidad, bueno, lo que estás haciendo, que seguís con la pipa de la paz. Sí, ya terminamos después de un año y medio ya de hacer funciones, tanto en Buenos Aires como en el interior. La verdad que un placer esta gira que hicimos y estas dos etapas que tuvimos en Buenos Aires. Tuvimos una primera etapa en el verano, nos fuimos de gira, volvimos en el invierno, salimos de gira otra vez, hicimos la costa. Terminamos ahora en Olivos, Cañuelas y San Isidro el fin de semana que viene, viernes, sábado y domingo. Y un placer porque fue aprender con una genia al lado, aprender lo que pensé que sabía y sin embargo, yo tengo esa capacidad de que me siento a escuchar al compañero y trato de entender lo que me está tratando de proponer. Sobre todo porque ella también era la directora, aparte de mi compañera en escena. Y fue un aprendizaje con ella, un aprendizaje con el productor, con Yulano Bacci, una gran sorpresa para mí, Yulano Bacci, la verdad que es un tipo bárbaro, un tipo que ama a los actores y ese es un problema para un productor. Sí, claro, le dice todo que sí. Y bueno, sí, te mima mucho. Gran persona. Sí, Yulano es un pibe que yo primero, digamos, me sorprendió mucho conocerlo, entablar una amistad, quererlo, entenderlo, entender el laburo del productor también, también me enseñó a entender el laburo del productor, por más que yo tenga una cierta noción, porque también me gusta producir y he producido alguna que otra cosa independiente, pero esta cosa a gran escala como Yulano, no, y tratando de solucionarlo todo como puede, ¿viste? La verdad que fue una experiencia muy linda, fue un año y medio de laburo intenso, de pasarla bien, que el público la disfrutó como nunca, he estado en una obra de teatro con tanta risa sin parar, una hora y diez, fue un placer y llegó en un buen momento de mi vida a hacer esa obra. Y había mucha conexión entre ustedes dos. Una química con Betty. Con Betty Ana Blum. Yo la vi en el Apolo y después, bueno, fuiste al Broadway. Al Broadway. No, al Astral fue así. Hicimos el Astral y después fuimos al Broadway. No, fui a los dos menos al Astral. Claro. Bueno. Bueno, contame cómo está tu vida hoy, aparte, ¿cuándo el laburo estás, estás bien? Sí, por suerte, sí, estoy muy agradecido de poder vivir de la profesión, ¿viste? En estos momentos tan complicados desde la Argentina. Hace muchos años que viví de la profesión. Sí, sí, hace muchos años. Y eso también tiene que ver con, a veces he tenido que dejar de elegir personajes que me daban dinero porque quería cambiar de tono de papel de hacer, de hacer siempre de malo, de asesino o hacer de gay. Y digo, hay algo ahí que el productor te pone en un lugar que le es fácil llamarte porque sabe que se lo resolvés. Claro, porque te han visto en otros personajes. Claro, entonces yo necesitaba como salir de ese lugar porque si no, no tenía ningún tipo de crecimiento ni evolución personal como actor. Bueno, y también como persona, digo, a la hora de encargar otros proyectos. Pero sí, estoy, la verdad que estoy en pareja hace 11 años, muy bien, digo, estoy tranquilo. Cuando encontrás la estabilidad emocional, el resto fluye. Es algo... Y sos un actor muy querido y respetado en el medio. Entonces eso también... Bueno, trato de escuchar a todos, como te digo, me gusta escuchar a todos y entender que todos tenemos nuestro momento y nuestras cosas y somos personas y nos tenemos que ayudar entre todos porque siempre el teatro es algo colectivo, el cine también es una... Has hecho mucho cine. Sí, 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 sí. Mucho teatro también. Mucho teatro, tele. Bueno, lo último que hice fue el primero de nosotros que se ganó muchos premios ahí en los Martín Fierro. La verdad que es lindo ver a los compañeros con los cuales trabajaste, estará... Que les fue muy bien, que ganaron premios. Lo ganó Vicuña, ¿no? Vicuña, lo ganó Mercedes, este... ¿cómo se llama? También, bueno... No, 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 perdóname. Funes. Funes, Mercedes Funes. También ganó Mejor Unitario junto con... Mejor Ficción junto con Melincha. Bueno, y creo que... Ah, y Mejor Autor... ¿Cómo no me llame el... Bueno... Koroski. Koroski y Moreto. La dupla que es genial lo que escribieron ahí. La verdad que... Un gran, un gran... La verdad que cuando yo hice esa novela, hace mucho que no se hacía algo tan lindo. Estaba muy bien hecha esa novela. Muy, muy bien hecha. Y con tanto amor se hizo con mucho amor. ¿Vos pensás que salíamos de la pandemia? Eso lo filmamos en... En saliendo de la pandemia. Gente con COVID, todo el tiempo. Aparte, antes, ir al canal. Era ir al bar, encontrarte con los compañeros, charlar, hablar. Viste, encontrabas un productor. Hablabas, te juntabas. Che, ¿qué vas a hacer? No sé qué, vamos a comer, dale, nos ponemos al día. Y cuando fui a grabar, era quedarte encerrado en el camarero. Me testeaban antes de entrar, todo el tiempo con barbijo. Y me seguía un seguridad atrás, hasta que no entraba al set y ensayaba la escena. Hasta la hora de grabar, tenía un guardia atrás que me decía, no te lo podés quitar, no te lo podés quitar. Qué terrible. Fue terrible. La verdad que... Pero por eso te digo, también fue algo muy lindo, porque había muchas ganas de hacerlo. Muchas ganas de elaborar. Estuvo muy bien hecho, muy bien hecho. Sí, muy lindo. ¿Sufriste alguna vez la mirada del otro? Sí, mucho. La sufrí hasta hace un tiempo. ¿Por qué? Y porque es inevitable. A ver, uno siempre está como a presión, de buena manera, por resolver algo. O todo el tiempo, alguien siempre te juzga por lo que haces arriba del escenario. En la vida cotidiana, bueno, sí, tenés tus cosas. Pero vos, cuando te subís al escenario, estás delante de una cámara, tenés que dar, tenés que hacerlo. Y tenés una presión ahí. Y a veces era... Ahora no tanto, pero hace un par de años sí, me costaba mucho lo que miraba el otro, lo que veía el otro. Porque yo pensaba que eso... Era lo máximo que podías hacer. Sí, que era modificar, podía llegar a... Yo pensaba que podía llegar a modificar mi forma de actuar, mi futuro. Y en verdad no tiene nada que ver con nada. Digo, es... Son cosas que uno va aprendiendo también con la experiencia y... Yo estoy hablando de hace 10, 11, 12 años atrás. Sí, la sufrí, obviamente, la sufrí. Soy una persona muy tímida, por más que me guste hablar mucho. No, bueno, acá los invitados sabés que hablan bien. Y el teatro y la actuación tiene algo que me hace volar a lugares que son fantásticos porque son creación de mundos e historias que son muy lindas de realizar. Pero sí, he tenido... Claro. He estado influenciado por la mirada del otro, sí. Sí, además, un tipo tranqui, cero de fama, cero de ponerte, nada más que... Sí, sí, fue... También... También eso también hay un poco de envidia en algunas personas y bronca también porque hay gente que se expone permanentemente y no llega ni siquiera a la mitad de lo que está haciendo el otro. Puede ser, puede ser también que es el único recurso que tiene, es ese. Claro. Tiene otro recurso más que ese. Si vos te ocupás un poco más podés crecer en lo tuyo. Sí. En cambio, si te detenés a criticar al otro, a juzgarlo... Por eso insisto con la disciplina siempre, que la disciplina a la hora de trabajar es importantísima porque vos podés tener el mejor talento del mundo, pero si no tenés disciplina y constancia, tu talento... Ah, no, no, claro. Se cae. Pero sí, es verdad. ¿Quién sos, Sergio Zurraco? Es difícil. Mirá, yo siempre me defino como ese pibe que nació en Loma de Zamora, que vivió en Lanús y que se mudó a Capital siendo un preadolescente, con lo cual mi vida, mi mundo se transformó. Y creo que ese es el dejar a mí, digamos, tener lejos al resto de mi familia, a mis amigos de toda la vida, mi casa de toda la vida. Había una necesidad económica de mudarse porque todos trabajaban en Capital. Y claro, a mí me dolió muchísimo irme de mi casa. Era un niño. Y creo que esa ida generó en mí una cierta emoción y sensibilidad que a la hora de estudiar teatro es increíble como los actos de la vida te modifican como persona. Cómo te vas de un Lanús, un barrio, tu familia, tu perro, tus animales, tú te vas a Capital, a un PH, encerrado, colegio secundario nuevo, gente nueva, vida nueva, aparte Capital Federal. Y solo porque... Claro, el resto de la familia trabajaba y a mí me dejaban solo. Digamos, me iba al colegio, volvía del colegio y estaba en casa, por ahí a los minutos llegaba alguno para mi familia, pero... El barrio, los amigos... Claro, eso hizo, yo creo que eso me modificó. También un viaje al sur, el Bolsón, en el año 1987, también me modificó por completo mi forma de ver el mundo, la naturaleza, el otro. Entender cómo vive el tipo de campo, el Bolsón, o sea, son cosas que me... Nada demasiado hippie, digo, es algo que me pasó con la emocionalidad de todos los días, ¿no? Creo que eso me hizo profundizar, entender, ser más humanista quizás, importarme otras cosas que a otros chicos no les importaba. Creo que eso influyó mucho a la hora de que yo termine siendo actor. Pero sí, soy un pibe de barrio que se ha ido complejizando a medida que pasan los años. Sos un buen tipo. Eso también... Son los valores que me dieron mi familia, mis abuelos... No es fácil ser un buen tipo, a veces se confunde también. Sí, bueno, no sé, mi abuelo fue un tipo que tenía su almacén de ramos generales en Gualeguay, entre Ríos, y le dijeron que sus hijos podían estudiar mejor en Buenos Aires y se vendió todo como el tremendo caracú y se vino a una casita en Lanús a que sus hijos podían estudiar acá. Estamos hablando del año 50. El tipo dejó todo. Era un tipo que estaba muy bien posicionado económicamente allá. Y él pensó en el futuro un laburador y se vino a laburar acá y laburó y hasta que se compró la casa, los hijos les dio la posibilidad de estudiar a todos sus hijos. Le dejó a mi viejo que estudiara cine. No estamos hablando del año 60 y pico. Y en esa época usar vaqueros era de gay. Imaginate. El tipo de mi viejo fue el primero que se puso un vaquero en Lanús y todos lo miraban como diciendo, ese... Claro. Tampoco decían gay. No, claro. Y ahí se juntaba con los pibes en la esquina, con los amigos del barrio en la esquina y era toda una movida nueva. Hasta que mi papá empezó a hacer... Apareció en alguna revista. Entonces mis abuelos ya lo convocaban. Claro. ¿No? Apareció en una revista. El tipo como un tipo de la guanda del cine independiente. ¿Qué sé yo? Bueno, mi viejo también. Mi viejo fue un... Nada, no lo tengo más. Se me murió en brazos el viejo. Para mí es una pérdida muy importante hoy en día porque era mi referente de la vida. La pérdida del viejo es muy dura. Sí. El referente de... Toda, la madre también, pero el viejo... Pero yo sí fui un tipo muy influenciado por mi padre. Fue la hora de... Vivía con él directamente. Él me llevaba a sus estudios de... Como no me podía dejar con nadie, me tenía que ir con él a su laburo. Mirá que bien te hizo. Claro. Aprendiste mucho. Y aprendí mucho detrás de cámara y eso, no. Fue la verdad que tuve una infancia hermosa, una adolescencia muy linda, con los cambios, obvio, pero tuve una... La familia fue muy importante en toda mi formación como persona. ¿Con qué fantasías? ¿Tenés fantasías? Todos los tenemos. A nivel personal, ya creo que hice muchas, de las que creí que nunca iba a ser, como protagonizar una obra de Shakespeare en el San Martín. Trabajar con Selva, en esa obra maravillosa que era... Ah, qué bien, qué buena esa obra. Trabajar con Alfredo Halcón, con Norma Leandro, con mi querida Elena Tazisto, que la extraño todos los días y era un placer trabajar con ella. En hombres, ¿eh? Sí, sí, no, tuve la suerte también eso. También tuve rodeado, tuve la suerte de transitar con gente demasiado durosa. Y que me dejó un montón, pero me dejó más a nivel humano que como artista. Sí, claro, claro, por supuesto. Ya con la transista nos dejábamos mensajes de personas... Mensajes... No hablábamos por teléfono. Le dejábamos un mensaje en su contestador haciéndole personajes, digo. Nos saludábamos con un pico, digo. Era una situación... A ver, éramos muy amigos. Después, bueno, ella comenzó con su enfermedad, ella también eligió alejarse un poco de todo por su enfermedad, pero he trabajado con grandes... he sido muy afortunado en ese sentido de trabajar con esa gente porque me dejó un montón. Yo me acuerdo de verte en San Martín en Poco Ruido... Mucho Ruido y Pocas Nueces. Mucho Ruido y Pocas Nueces, lo invertí. Sí, sí. Eras novito ahí. Sí, 2010, sí, digamos, había hecho una trayectoria, tenía varias tiras encima. Había hecho algo ya en San Martín, pero bueno, después de eso me llamo Villanueva Cose, vamos a hacer largo viaje un día hacia la noche, un personaje hermoso de Ibsen. Hice toda mi carrera, mi primera parte de la carrera teatral fue en Teatro Independiente y Teatro Oficial, después vino al Comercial con Veronese, seguir trabajando en el Cervantes con Daniel Suárez Marzal, con Oscar Barney Fink, Villanueva Cose. Bueno, tuve la suerte de tener... Estás hablando de grandes lectores. Y gente que confió en mí, viste, es lindo cuando la gente confía en vos y te da la oportunidad y te da papeles importantes para que vos puedas desarrollarte. Porque ellos sabían que yo quizás no iba a hacer muy bien el papel, pero me estaban dando la oportunidad de que yo lo haga medianamente bien y que crezca como actor. Entonces eso, vos cuando pasa el tiempo te das cuenta, pero yo no estaba para este papel. Pero me lo dijeron igual porque creían que podía, viste... Qué compromiso, ¿no? En el futuro, sí, sí. Jugarse con todo, ¿no? Y Kibe Stig también, cuando dirigía el San Martín. En esa época Kibe me tenía muy buena consideración. Él dijo alguna vez... Es algo muy adulatorio lo que voy a decir, quizás un poco agrandado, pero alguna vez le preguntaron a Kibe para vos quién creía, para Kibe, quién creía que eran los herederos de, no los voy a decir, para los dos grandes actores argentinos de teatro y me nombró a mí, a Malena Solda. Era un tipo que era muy generoso cuando creía en los actores. Quería también, otro tipo que quería mucho a los actores. Sieron una buena dupla en el Cervantes, ustedes dos. Con Malena, sí, con Sherma, sí, 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 sí. Muy linda. Muy buena versión. Muy linda versión. Bueno, en esta profesión, ¿hasta dónde querés llegar? Es que en Argentina es muy difícil, de verdad. Yo te digo, a mí me encantaría ganar un Oscar, sí, un Globo de Oro, sí, el San Sebastián, sí. Me encantaría todo eso porque es hermoso para el ego. Pero hay que llegar ahí también. Y para eso tenés que salir desde acá o tenés que tener la posibilidad de que justo tuviste suerte en un casting o te llamaron para una serie, esa serie se vio y un productor te vio en, no sé. Bueno, esas cosas suceden. Eso sucede. Pero mirá, qué sé yo, ¿hasta dónde quiero llegar? Y hasta dónde pueda ser siendo exitoso con mi trabajo. No pido, sé que es muy difícil, sé que somos pocos, somos muchos y hay... Y pocos los elegidos, quizás. Y pocos los elegidos, somos muchos actores. Siempre digo lo mismo y para que la gente tenga noción de nuestro rubro. Por ejemplo, somos 300, vivimos en la profesión 150, 10 son millonarios. O sea, es totalmente desigual. Sí, no, totalmente. Y hay, qué sé yo, actores solamente tienen 17.000 y trabajamos 300, vivimos 150 y 10 son millonarios. Para que te des una idea, es muy difícil que todo el mundo esté como quiera estar con la profesión. Y en otros rubros también pasa lo mismo, pero en el actor donde se juega todo lo que es uno, lo emocional, se expone todo el tiempo. Si vos caíste mal en algún lugar específico, de ahí te hacen la... Es rarísimo. Es raro. Es como que... Acá se nota más. Sí. Te ven, a lo mejor en otros medios pasa, pero... Claro. ¿Cómo venimos? ¿Cómo vamos a cortar? ¿Terminó? Quedan dos minutos acá. Después... Acá dice 28, ¿no? Chino, ¿qué decís vos? 28, va, para una pregunta más. ¿Cómo te llevas con Dios? Creo una energía superior, no sé llamarlo Dios o qué, a uno le pone el nombre que quiera, pero sí creo que hay una energía superior que nos ha dado la vida. Eso sí. Eso es. Hacen la respuesta bien cortita. Ahora, bueno, vamos a vender un poquito, vamos a hacer una pausa, si quiere plata. Saban, le van a buscar plata y enseguida volvemos. ¿Estás cómodo? Muy cómodo, muchas gracias. Bueno, vamos a nosotros. Centro de Estética Masculino del País. Atención personalizada, faciales, corporales y spa. Tecnología de última generación. Instagram, arroba, lauría, guión bajo, estética y salud. www.esteticalauría.com.ar WhatsApp, 113434-7854. Los Opas, otro drama burgués. Una comedia de humor negro de Daniel Dalmaroni. Todos los viernes, 21 horas. Teatro El Vitral, Rodríguez Peña 344. Teléfono 4371-0948. Entradas en teatroelvitral.com y por alternativa teatral. Los Opas, otro drama burgués. Aramendia Peluquerías. Más de 20 años a la vanguardia. Su director, Walter Aramendia, es parte de Bell Artistic, representante en Londres en el Mundial Transmission Award. Sucursales en Barrio Norte, Caballito y Almagro. 11 53 48 44 59. www.aramendia.com.ar Silvestre vuelve a la calle Corrientes, con una comedia infantil para toda la familia. Ángeles, Diablos y Duendes. Elenco, Luz Larrux, Silvestre, Gisela Brevanel y Nacho Torres. Escrita y dirigida por Silvestre. Vacaciones de invierno, funciones todos los días a las 17 horas. Teatro Piccadilly, Avenida Corrientes 1524. 11 43 73 1900. Entradas en el teatro y por Platea Net. Producción General, Javier Buil. Éxito total en Buenos Aires. El círico de los famosos. Círico Rodas. Con la participación especial. De Gladys Florimonte. Malevo. Diariamente 20 30. Viernes 18 y 20 30 horas. Sábados, domingos y feriados. 15 30. 18 y 20 30 horas. En Crovara y General Paz. Podemos soñar. Nuestros invitados brindan con Media Copa García. Vinoteca Online. Vinos boutique. Especialistas en regalos empresariales, aniversarios y eventos. Envío a todo el país. MediacopaGarcia.com.ar Seguilos en Instagram y Facebook como Media Copa García. Atrapa el Sol. Productos de toalla 100% algodón. Batas, ponchos, diseños con bordados personalizados. Para todas las edades. Atrapa el Sol. Más que una simple toalla. Envíos a todo el país. Belgrano 333, local 6, San Isidro, Buenos Aires. www.atrapaelsol.com.ar Si querés publicitar tu obra de teatro, recital o evento en Manu a Manu con Montserrat, contactanos al 477. Grupo Moreno Asesores de Seguros. ¿Alguna vez pensaste qué hay detrás de tu bienestar? ¿Qué hay detrás de tu seguridad? ¿Qué hay detrás de tu tranquilidad? Tu productor asesor de seguros. Seguros de automotores, motos, hogar, accidentes personales y vida. Grupo Moreno Asesores de Seguros. Acercate a nuestra oficina en 9 de julio 322. Chuele Chuel. Teléfono 02-946-44-3146. Agustino. La evolución de la elegancia. Avenida Santa Fe. 1549. Recoleta. Buenos Aires. Masaje Club Spa Wine Boutique Masculino. 11 58 64 8658. Arroba Masaje Club. Estamos compartiendo la noche mano a mano con Alfredo Montserrat en Radio Sónica. Bueno, volvimos, volvimos. Bueno, sí, nos seguimos brindando acá con Media Copa García. Hablando, hablando de la vida y de cosas lindas y de todo. Y de cosas picantes también. Y de cosas picantes. Que lo vamos a decir ahora acá. No, pero vino el productor acá y contó unas cosas. Ah, es verdad. Las grabó, el chino las grabó. Bienvenido, chino guardia. Volvió el chino con nosotros. Trabajamos bastante tiempo juntos. Lo vemos más serio, ahora más grande, más señor. Pero bueno, bienvenido. Es un placer que estés con nosotros. Bueno, vamos a agradecer un poquito acá, bueno, a Atrapa el Sol, que es un anunciante nuestro que tiene un regalito para vos. ¿En serio? Muchísimas gracias. Sí, te vamos a alucinar. ¿Cómo es? Atrapa el Sol. Atrapa el Sol. La señora Karina, que es un encanto. A Media Copa García, que nos manda siempre una... Muy rico, ¿eh? Muy rico. Yo ya tomé bastante. Vamos a levantar la copa para que se vea para la foto, porque yo ya tomé bastante. Y a vos te sirvieron más que a mí, mirá. Mirá, me rellenaron la copa. Bueno, a ver qué... A Masaje Cluj, a Dieguito, a Aramendia, que me corta el pelo, a Gustavo Arce, que me viste, a Lauría, Estética y Salud, al doctor Furman, que también me saca un poco... A mí me salvó de una... Sí. Me acuerdo, es un fenómeno. Es un fenómeno, un fenómeno. Bueno, a Sergio Moreno, que tiene publicidad acá, que nos conocemos de cuando íbamos a la escuela secundaria, o menos a Torrantes. Sí, hace mucho, ¿no? Existía la escuela secundaria. Que está en Chuelo y Chuelo y está bueno. Y saludamos también a la gente, al productor de Silvestre, que ahora debuta en el 15, en el Teatro Picadiri, haciendo una obra infantil. Y Ángeles, Diablos y Duendes. Y el Circo Rodas, que también hace publicidad. Bueno, toda la gente en la radio, al chino que volvió. No te vayas, chino, ahora. Después te vamos a extrañar, ¿te quedás? Bueno, volvimos. Volvimos y seguimos ahora. Y no sé dónde estaba, yo me perdí ya con la bebé. Contame algo chiquito, algo lindo de tu infancia. Yo sé que fue muy linda tu infancia, pero contame algo de tu infancia que te venga ahora. A la memoria. Bueno, recuerdo, teníamos una casa muy grande en Lanús, que daba la calle Pavón. Y era el lugar de juego de todos los compañeros del colegio. Venían todos a casa. Era partido jugar al fútbol, bicicleta, jugar a la mancha. La vereda. La vereda. Bueno, esta cosa de la vereda. ¿Vos sabés cómo sería hoy en día los chicos si podían estar en la vereda jugando, corriendo, como en la calle, con las bicicletas? En ese momento estaban los bici voladores. Me acuerdo de una película y hacíamos como esta cosa. Bueno, recuerdo el barrio, disfrutando el barrio, disfrutando la calle, con muy poco peligro. Teníamos miedo nada más que al hombre gato. Era un tipo que se ponía una máscara de gato y se subió en el árbol y se tiraba arriba tuyo. Ese era el mayor miedo. ¿Te lo vio alguien alguna vez? No, yo no lo vi. Pero decían, ahí está, ahí está, y salíamos todos corriendo. También como el viejo a la bolsa. Claro. Bueno, pero este era de verdad, era un loquito que se ponía una cosa en la cabeza. Era un actor, un actor fracasado. Y bueno, claro, alguno me quería saltar a la fama. Pero la infancia fue una infancia muy sana, muy linda. Mirá, hace cosa de un año falleció mi mejor amigo de la infancia. Hace mucho no lo veía, pero falleció de una enfermedad y fue como, uff, volver a ese lugar, a esa infancia. Se llamaba Ignacio Martínez. Bebíamos, nuestras madres se conocieron con las panzas, uno con otro. Teníamos ocho días de diferencia. Él nació, él siempre me decía pendejo, porque yo había nacido ocho días después. Y fue un tipo que, un pibe que fue, nos adoramos, nos amamos mucho como amigos, estuvimos en las que teníamos que estar. Y después, bueno, la vida nos separó un poco, pero nada, lo recordé con mucho amor. Porque, bueno, eso es parte también de lo lindo de la infancia, ¿no? Esos amigos que te quedan para toda la vida. Sí, esa gente que uno conoce y esas etapas que no vuelven. Y jugar a la noche en la vereda también, en tu cuadra y que tu vieja te grite, está en la cena. A tomar la leche. A tomar la leche. Si no, no guardo y no come, no tomo. Las cosas que hoy ya no existen, lamentablemente. Quizás en el interior sí. Menos, menos. La suerte de viajar y sí pasa. Pero bueno, la rueda sigue girando. Bueno, vamos a hablar, porque te invitamos también para que vendas. Claro. Pero es que el productor me diga que venda, que venda. Mira, a ver cuánto hay, dice. Pero no, no. Todavía nada. No, no hay nada, ni te van a dar nada. No, jamás, eso no. Bueno, está terminando La Pipa de la Paz. La Pipa de la Paz. De Alicia Muñoz. De Alicia Muñoz. Que es una maravilla de autora. Una gran autora. Una gran persona, con una gran timidez. Comió mis empanadas en mi casa. Mirá qué bien. Sí, cuando hicimos una obra de ella con Rubén Estela. Bueno, contame. Creo que Alicia va a ser, es y será, una de las autoras clásicas. Va a ser un, lo que ella ha escrito, va a ser un clásicos argentinos. Porque tiene otras obras maravillosas. La verdad que... Sí, la de Brandoni con... Sí, Justo en el Mejor de mi Vida. Justo en el Mejor de mi Vida. Y otras más también que son hermosas. Bueno, eso sí, termina una etapa muy linda, como hablábamos antes, de La Pipa de la Paz. Este domingo terminamos en San Isidro, como el final de la gira. Está ahí guardada. La vamos a dejar hacer. Seguramente van a volver. En algún momento... Porque tu compañera es una gran luchadora. Sí, a Betty le encanta. La tenemos que invitar a Betty Ana. No vino nunca a Betty Ana. Bueno, habrá que invitarla. Estaba dando clases en una época. Los Martes. Sí, sigue dando clases. Sigue dando clases. Claro, ya me dijo una mayoría, pero estoy dando clases. Bueno, después terminé de firmar una película que se llama La Resistencia de la Especie, que es director de Water Tech Club, que yo ya había hecho con él una película anterior que se llamaba En la cabeza de papá, junto a Mario Larcón. Éramos los dos protagonistas. Una historia muy linda. Y él me vuelve a traer un desafío actoral maravilloso, que es un muchacho del interior del país, de un conurbano de una gran ciudad, que viene a Buenos Aires a cuidar la casa de la hermana. La hermana ocupa una casa, ilegalmente, y se tiene que ir a buscar a su hija que está lejos, por una circunstancia de la vida. Y le pide a su hermano que le cuide la casa. Y él también es un marginal, digamos, no es un delincuente, pero está cometiendo una acción marginal al meterse dentro de una casa. De alguna manera, hay mucha gente que lo quiere sacar para quedarse con la casa. Entonces el personaje es un exalcohólico, está recuperado, pero de repente, bueno, tiene provisión. La hermana le dice que no salga, le dejó lleno de provisiones por un par de días. Y resulta que, bueno, la hermana tiene problemas en volver, no puede volver en el tiempo que habían quedado, él se le acaba la comida, se le va acabando el agua, le cortan el agua, le cortan la luz. Entonces el tipo empieza en un derrotero impresionante, en el cual vuelve a tomar, se vuelve a empastillar, empieza a alucinar. Una situación en la cual de cómo sobrevive uno, frente a una circunstancia que no puede salir a la calle, porque le roban la calle. Y aparte que ya está una película interesante, un drama. Sí, me corté el pelo, me cambié todo, traté de... A mí me gusta componer personajes y darle colores que no tienen que ver con mi fisonomía, con nada, con inventar cosas que me ayudan, me liberan, me sacan de mí. A mí me aburre hacer de mí. Esto me pasa con la profesión, ¿no? Yo me tengo que hacer de mí, yo me aburro. Quiero hacer algo que me llene, que intente buscar, que intente encontrar algo que es diferente. Además que inteligente el director, el productor, que te llamó porque por los canales buscan oscuritos. Claro. Pero claro... Y ahora vos rubión, ojos claros, ya es un avancio, ¿no? Pero hay todo un trabajo de un comportamiento físico, del habla. No es un personaje intelectual, es un personaje bastante marginal, más primitivo, digo, hay todo un trabajo... Que también existen, lamentablemente. Lógico, pero son personas con necesidades que no tienen otras herramientas más que las que hacen porque no conocen otra forma. Entonces, no para justificarlo, sino para entenderlo, ¿no? No, no, claro. Y el productor, la verdad que Walter es un gran hacedor de contenidos, un gran hacedor de películas, un gran director de hacer cosas en poco tiempo también, porque todos se filman en una sola locación. Entonces, los tiempos de filmación se reducen. Es muy caro hacer cine hoy, ¿no? Muy caro, muy caro. Y sobre todo, acá éramos 11 actores, actores con algún extra, y ya está. Imaginate las grandes películas. No, no, no. Es imposible. ¿Y había otros actores también trabajando con vos? Sí, está Marito Larcón, una sorpresa para mí muy grande. Qué talento, Mario. Ah, Mario es una cosa... Vino a hacer dos escenas porque se copó. Che, ¿quién está? Surraco. Ah, vamos, vamos. Y vino una mañana, después nos quedamos a comer, nos reímos tanto con Mario porque hicimos antes esa película juntos. Una sorpresa para mí, encontrarme con Carla Pandolfi, es una actriz. Muy buena. Oh, yo, llegó y dije, bueno, nada, es muy rubia para el papel. Claro, sí, ahí sí, nadie pone... Me abrió la boca y me cayó, o sea, en mi mal juzgar... Es que todos piensan que si soy negrito y tenés... Claro, en mi mal juzgar, y apenas empezamos a ensayar y yo no podía creer lo talentosa y lo bien que estaba en un ensayo. Bueno, grandes compañeros, lindos compañeros estuvieron ahí, así que la pasamos muy bien. Bueno, y después ahora... No sabemos cuándo se estrena. En diciembre, en diciembre, tiene esta metodología que él filma en julio y estrena en diciembre. Ah, bueno. Hizo otras películas también antes, que tiene esa metodología, con el otro su socio, MR Films, también. MR Films fue el que hizo Conversaciones con mamá, con China Zorrilla y Eduardo Blanco, es el productor. Qué maravilloso ese. Sí, y este productor es un tipo muy ocupado, Carlos. No le gusta que le digan su apellido, por eso no lo nombro. No, está bien. Él se quiere hacer conocer por su productora. Pero la verdad que es muy interesante, gente hacedora, gente del medio, que siempre está generando contenido y está buenísimo porque le hace muy bien a todos. Y así que bueno, y ahora en lo último, último, último que apareció fue un inicio de una obra de teatro que se reestrena y me han convocado, que todavía no quiero decir mucho porque mañana empiezo. Y mañana empiezo a ensayar, que va a hacerse en el Picadilly, pero bueno, prefiero todavía no decir mucho. No decir el título de la obra. No, 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 sé que va a estar con grandes compañeros, como lo voy a decir, pero no voy a decir el nombre de la obra, con Andréa Nassalonia, con Mercedes Lambre, con Paula Morales, con Esteban Proll. Así que... Linda gente. Linda gente. Además, ahora se estaba haciendo y me invitó Cardassi. Maxi. Maxi. Bueno, está Maxi, para mí. Y lo tenés que venir, que es un... Para mí Maxi es un... Sí, si a mí me dicen, vos estás enojado, como... No, lo quiero porque es un... Es amoroso, un gran tipo, un buen prensa. Sí, un buen prensa. Y me dicen, no tiene nada que ver con el título. Claro, claro, claro. Y la gente piensa que va a ir, va a ver... Va a ver, no, no, es una comedia divina. Bueno, ya cuando estrene y lo vas a ver, que seguro, porque vos siempre me invitás, la vas a ver, o Maxi también, vamos a decir el título. Dale, sí, sí, obvio que sí. Y cuando se esté en la película, podemos invitar al director. También. Y si le gusta el alcohol, en la segunda copa, va a decir el apellido. Totalmente, totalmente. ¿De qué tenés ganas, Sergio? De viajar, ¿sabes cuánto que no viajo? ¿Sí? ¿Soy de viajar? Y me encanta viajar. Tengo la suerte de conocer Europa y viajar, no sé, ir a laburar, a filmar una película de Estados Unidos. En el medio de Estados Unidos, en el medio de lo que es el verdadero yankee. Y fue maravilloso conocer la cultura yankee en Oklahoma, que es un lugar puro, 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 puro estadounidense. No es la gran ciudad como Polita, Miami, California, Nueva York, digo, eso es puro estadounidense. Fue fantástico entender la cultura estadounidense. Después, bueno, me falta viajar. La verdad, por más que hice gira y viajé, pero me falta... Ahorra ahora, trabajar. Sí, sí, un viajecito. Pero sí, me tengo ganas. Después te va a costar subir la escalera o... Pero aparte todavía estoy en edad de hacer esos viajes. Sí, perfecto. Tengo ganas de muchas cosas, pero hoy te digo la verdad, yo el amor lo tengo, la profesión va caminando. Quiero esa parte de ocio, necesito tirarme en una playa. Está bien, ya va a llegar, seguramente. ¿Has hecho alguna locura por amor? Muchas. Mira, soy leonino. Es rarísimo, porque leonino es como muy... Y cuando era más chico era más leonino. Ahora soy un leonino evolucionado, o sea que soy mejor. Claro, vas creciendo. Pero sí, sí, he hecho locuras por amor, he hecho escenas, escenas trágicas en la calle. ¿Quién no? Claro, claro, pero escenas trágicas conmigo, no con el otro, digo, esas cosas las he hecho. Locuras por amor, y no sé si... Para mí locura es, no sé, intentar que esa persona no se vaya, tratar de convencerla, hacer algo que te demostras que sos capaz de humillarte delante de la otra persona para decir, bueno, quedate. Pero sí, sí, esas cosas de jovencito las he hecho. ¿Quién no? Por eso. ¿Tenés alguna asignatura pendiente? Sí, no la voy a poder cumplir, que es actuar con mi viejo. Sí, eso no, me quedó, me quedó, pero bueno, la imagino. Imaginala. ¿Llorás? Sí, no. Me cuesta, la verdad me cuesta, pero me suelo emocionar más que llorar. Bueno, y a medida que pasen los años... Vas a llorar más. No, no llorar, te vas a emocionar mucho más con cosas que pensabas que no, que no me ibas a imaginar. Bueno, sí. Pero tranquilo, va a llegar. Con el mundial lloré, eh, lloré como un loco. Claro, pero tranquilo porque eso va a llegar, eh. Me imagino que sí. Usted tiene que empezar a llorar y emocionarse porque ya está más cerca del arpa que la... Él necesita vender. Estamos. Estamos bien. Eh, ¿tenés algún top? Ah, es que todos tenemos top, pero yo no podría decirte... Uno. Y no sé, soy muy fanático de ver, este, cosas en YouTube. No puedo estar sin ver cosas en YouTube. Ver programas, cositas, podcast. Eh, sí, el top de la información. Ese es el top que tengo. Investigar sobre rabinos ortodoxos hasta este nuevo planeta que descubrió el telescopio espacial Jane Webb. Eh, la física cuántica, a verme, no sé, a ver un... algo político, este... Tengo esa necesidad de información, de estar informado todo el tiempo. Bueno, es un top también. Sí, sí, de tecnología. Me gusta mucho la tecnología. De estar informado. Me gusta tener toda la misma marca, la misma tecnología de la manzanita. Eh, soy fanático de la manzanita, es muy jodido porque es caro. Pero en casa tengo mucha cosa de la manzanita. ¿Crees que te falta hacer algo más por vos? Hacer algo por vos. Sí, sí, sí. Sí, he sido una persona que se ha pospuesto por el otro mucho. Muchas veces. Muchas, inclusive en la profesión. Creo que también me quieren porque a veces me pospongo yo y el otro... Pero sí, me he pospuesto yo laburando para que el otro se brille más. Yo te conocí ahora más o menos, no sé, cuando vos hacías una novela con Rani... Once años, que trabajamos juntos. Once años. Sí, que trabajamos juntos. Este, y sos el mismo tipo. Y después pasaron muchas cosas más. Eso es lo maravilloso. Sos de palabra, sos la misma persona, te comportás igual. Y, y bueno, otra gente quizás hubiese cambiado totalmente. Puede ser. Pero... Yo todavía, yo todavía no. Hace un tiempo fui a ver a Luciano Castro, una obra maravillosa que está haciendo. Sí, divorcio. Y lo voy a saludar, le digo yo sí. Dice, vos sos amigo de Surraco. Nosotros conocimos por Surraco. Ah, mirá. Sí, sí, muy bueno, muy bueno, muy bueno el espectáculo que hacían en el teatro del Regio. Claro. ¿Que ahora se llama Regio o no? Sí, el Regio. Regio. Sí, sí, sí. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Qué le dirías a aquel muchacho de Loma, aquel chico de Loma de Zamora hoy? ¿Qué le dirías? En un momento. Que no te animaste en algún momento a algo, que tenés que haberte animado, animarte a más en algún momento. y decirle gracias por conservar el barrio. No, bueno, pero si te animás más se quedan todos sin laburo. Te has animado bastante. No, digo, pero bueno, gracias por seguir siendo el pibe de Lanús, el pibe que no me subía ningún caballo, que siempre, digamos, todos nos vamos a morir igual, de la misma manera, desnudos, y nos va a comer el mismo gusano. Y además no es necesario cambiar porque estás protagonizando una novela, o ganaste un premio, o porque... No, no, no soy elitista, no me gusta ser elitista, mi familia no lo fue, me enseñaron que todos somos iguales, yo profeso eso, intento eso. Que te respeten, sí. Claro, que me respeten, sí, obviamente. A veces a la gente le molesta mucho, que yo sea así, mucho. Y sí. Familiares le molestaban mucho, que yo sea así, que no me entendían, porque yo no era más competitivo. Porque no puedo, porque no quiero, no me sale, no quiero cagarle la vida a otro. Yo no cambiaría tu lugar porque ya te está yendo muy bien. Bueno, faltan cinco minutos, ¿no? Habla, habla, habla. Qué rápido, ¿eh? Te vamos a dar esto de abrirlo, mostralo, a la cámara, te lo manda... Ah, mirá, ¡uh, qué bueno! Para el baño, con el nombre de Sergio. A mostrarle a la cámara, para que te laves la cara todos los días. Sí, no, para que ahí se ve el nombre, ahí se ve el nombre, mirá cómo la luz lo... Divino, muchas gracias. De una fotito, está buena. Ahí te va a hacer una foto. Atrápame el sol. Atrapa el sol. Atrapa el sol, perdón. Bueno, sí, seguimos, sí, que hablamos, sí. Pero escuché, está la cámara, tampoco somos... ¿Eh? Hace ruido, bueno. Ya está, ya lo enlargué. Bueno, los proyectos ya hablaste. ¿Crees que te falta hacer algo por vos? Sí, bueno, sí, siempre uno... A veces viste que la voraje en la vida hace que descuides cosas. Sí, tengo que hacer cosas por mí, tengo que, no sé, cuidarme más en algunas cosas, digo, para estar mejor. Debería darle más bola. A la salud le doy bola, pero darle más bola físicamente, qué sé yo, ese tipo de cosas. Si bien yo juego al fútbol dos veces por semana, o intento hacerlo, necesito como tener una rutina un poco más. Darle más salud al cuerpo. Eso sí, a nivel... Pero sí, a nivel emocional, digo, no sé, viste, uno va aprendiendo a medida que va avanzando la vida. Sí, sí, la década sobre todo se hace un gran cambio. Pero sí, por ejemplo, qué sé yo, no he tenido hijos y es algo que quizás en algún momento me lo reprocharé, ahora no, porque fue una lección de pareja. Sí, pero fue una lección de pareja, de convivir sin... es otro viaje, viste, el estar en pareja y no buscar un hijo es otro viaje, es un viaje nuestro, es un viaje de la pareja. Que no es obligación tampoco. No, no, no. Te cambia la vida, te puedo decir. No, totalmente, yo lo sé. Pero no es obligación, no es que... No, no, no. Y la gente que te dice, ¿y para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Yo creo que sí, gran pareja. Sí, sí, para mí. Y más la época en la cual se hizo famoso, el famoso Batman y Robin de los 60. Esta pregunta se me ocurrió una noche que estaba ahí, ¿qué pregunta hago? Todos los que han venido me dicen que sí, la mayoría. Para mí sí, pero para mí sí. No, no, acá no hay, no, no, eso es complicado, ¿ves? Porque eso está haciendo diferencia de género, no, 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 no. No, no, acá no hay género, acá... Chino se ríe, ¿vos pensás que sí, Chino? ¿No? Mirá vos, da uno que me dijo que no. Mirá vos, qué bárbaro, qué bueno. No, bueno, también, digamos, ese Batman y Robin de los 60, fantástico, era como una... Esa época fue un despertar de muchas cosas. Entonces había cosas sugestivas, porque en ese poco se podía decir mucho, entonces era como... No, se habla siempre, se habla, le interesa mucho lo que hace el otro. Pero, ¿sabés a quién vas a votar? Pero no me digas a quién, si sabés. Sí, lo voy a decir, no tengo ningún problema, voy a votar a Guillermo Moreno. A Guillermo Moreno. Voy a votar a... Para las PASO, ¿eh? Digamos, para que él pueda optar como presidente. Ah, mirá, yo. Lo escuché... Eso, escucho mucho a los candidatos, mucho, mucho, mucho. Y escucho mucho a Milley, escucho mucho a Massa, lo escuché a toda la red, a Bullrich y a Moreno, me quedo con Moreno, pero sin miedo a nada, ¿eh? Creo que el tipo fue el... Cuando él estuvo como secretario de Comercio, fue el mejor momento en el cual económicamente Argentina estuvo mejor, que fue desde el 2005 o 2006 al 2012, 2013. Pero bueno, después obviamente él no va a llegar al Balotage, así que después veré a quién voto. Bueno, se nos fue el tiempo, lamentablemente, yo la pasé muy bien. Yo también. ¿Vos te sentiste cómodo? Muy cómodo, la verdad que... ¿Alto algo por decir? No, no, no. Igual volveremos a decirlo en otro momento, vendremos y seguiremos diciéndolo. Sí, sí, sabés que acá está abierto este lugar para vos, y para los amigos y para los actores, las actrices y los actores. Bueno, nos vamos. Si se quiere, no sé qué le pasa hoy. Llueve, llueve, hace frío. Estuvimos en vivo, ¿eh? 21 a 59, no, 21 a 51, no. 21 a 59. Nos vamos hasta la semana que viene. Chao, buena semana. Y pórtense bien y si no avisen, que nosotros vamos, si no llueve. Chao. 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 Chao.